En cumplimiento de la misión de Artesanías de Colombia, de apoyar y atender a los artesanos del país, pues se requieren recursos. Y de hecho, lo que hemos hecho es, para la redundancia, definir una estrategia que permita unir los recursos financieros que el Gobierno Nacional, a través de Artesanías de Colombia, va a colocar con los recursos de los gobiernos locales y regionales. Estoy hablando entonces de los departamentos y los municipios. El lograr unir esos recursos nos va a permitir establecer en todos los departamentos de Colombia una oferta de servicios, o mejor, la oferta de servicios de Artesanías de Colombia para los artesanos, pero desde las regiones, de manera que facilite el acceso de los artesanos a los servicios que Artesanías de Colombia brinden y que además se institucionalice en las regiones un espacio permanente de atención a los artesanos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en un proceso de descentralización, de descentralizar los servicios que tenemos desde Bogotá, para que sean asumidos desde las regiones en coordinación con Artesanías de Colombia. ¿Cómo hemos denominado esta estrategia? En cada departamento de Colombia vamos a tener un espacio de alianza regional con los gobiernos locales que vamos a denominar los Laboratorios de Diseño e Innovación para la Artesanía. Es este elemento, este espacio, en donde se van a desarrollar acciones en beneficio de los artesanos en todos los eslabones de la cadena de valor, valga decir, desde el acceso a las materias primas hasta la comercialización, pasando por el desarrollo del producto, por la investigación, etc. De manera que, en últimas, este proyecto de ampliación de la cobertura lo que pretende es eso, llegar a la mayor cantidad de artesanos colombianos de la forma más eficaz y eficiente para brindarle los servicios que Artesanías de Colombia tiene y además para transferirle a los gobiernos regionales las metodologías y las tecnologías que hemos desarrollado en estos 50 años, de manera que el acceso de los artesanos sea rápido, eficaz, oportuno, eficiente. ¿En qué sentido se benefician los artesanos? En el sentido de que van a recibir servicios permanentes. Por ejemplo, un servicio que tenemos en Bogotá y que queremos que esté en todos los departamentos del país se denominan las asesorías puntuales. Las asesorías puntuales es un procedimiento mediante el cual el artesano se acerca, en este caso al laboratorio de diseño, para recibir asesoría con relación a su producto, en diseño, en empaque, en costeo, bueno, en lo que necesiten, en lo que requieran. Y se hace un plan de atención individualizado para atenderlo. Eso, por ejemplo, es un servicio. ¿Qué otro servicio puede necesitar un artesano? Por ejemplo, necesita, para lograr mayor competitividad y venta de su mercancía, obtener el sello de calidad hecho a mano. El sello de calidad hecho a mano lo expide a las asesorías de Colombia en convenio con Incontec y le permite al artesano posicionar su producto en los mercados. Esa idea, este servicio, la idea es que se brinde desde los laboratorios de diseño en cada capital de departamento de Colombia, en los departamentos de Colombia. Que si lo que quiere es desarrollar su marca colectiva, su marca individual, o iniciar procesos de asociatividad, o de vender sus mercancías y sus productos, en este caso las artesanías. Cómo poder llegar, y en eso estamos trabajando fuertemente, en el desarrollo de nuevos canales de comercialización, en la sintonización entre la oferta y la demanda. Estamos haciendo, y vamos a iniciar un fuerte trabajo de exploración permanente de los mercados, para que se devuelva hacia los artesanos en términos de información, en términos de que sepan las tendencias, las cosas que el consumidor está pidiendo y está consumiendo. Y nuestro trabajo en términos de diseño y apoyo en términos de diseño e innovación, pues está montado sobre esas tendencias que el mercado envía. Porque no solamente el artesanías de Colombia compra para sus almacenes y para las ferias, que son de los artesanos, que estoy hablando de exportesanías, que se realizan anualmente en Bogotá a fines de año, también exportesanías en Medellín. Pero queremos que hayan más ferias regionales. Ojalá en todos los departamentos exista una feria regional que debe posicionarse a nivel regional en donde deben llegar las mercancías, en este caso los, digo yo mercancías, porque también no son. La artesanía cuando logra realizar su valor de cambio se convierte en mercancía. Entonces, estos productos artesanales requieren que se vendan y se vendan bien. Y para venderse bien requieren mejorar calidad. Y la calidad se expresa en diseño, en innovación, en adecuación y sintonía con las demandas del mercado. Nosotros no pretendemos recibir plata de nadie. Lo que queremos es poner plata del gobierno nacional a través de artesanías con los recursos que pongan las gobernaciones y los municipios inicialmente. Casi en todos los planes de desarrollo de los departamentos está el tema artesanal. Y casi en todos los departamentos y en sus planes de desarrollo está el tema turístico. Uno puede hablar de artesanía sin hablar de turismo y viceversa. Es cómo integrar, por un lado, cómo hacer eficientes el uso de los recursos públicos para desarrollar procesos económicos que beneficien a la base de la pirámide, por decirlo de alguna manera, a los artesanos, que son, digamos, están en la base de la pirámide. Entonces, el tema de la producción y el emprenderismo tiene también que ligarse. Y es unido a las estrategias de turismo porque cualquier visitante en cualquier pueblo, municipio de este país requiere llevarse también un recuerdo de lo que se produce en la región. Entonces, cualquier política de turismo tiene que estar unida con los temas de artesanías. Lo que queremos es que en la práctica, en los territorios, los gobernantes locales y regionales, a través de proyectos, proyectos que definimos conjuntamente entre la gobernación o el municipio, la alcaldía y artesanías de Colombia para beneficiar a los artesanos de acuerdo a un diagnóstico, un diagnóstico que nos dice cuál es el estado del arte en el departamento, o en el municipio, cuáles son los oficios, cuáles son los productos, cuáles son las necesidades, cuáles son las debilidades para que el proyecto les atienda, si son debilidades en el tema de comercialización, si son debilidades de acceso a las materias primas, si son debilidades relacionadas con la calidad y el desarrollo del producto, o todas, de manera que la intervención sea racional, organizada y que genere impacto. Entonces, digamos que en principio empezamos con recursos de los gobiernos, de los distintos niveles de gobierno, del nivel nacional y del nivel regional y local. Sin perjuicio de eso, estamos invitando al sector privado empresarial, al sector fundacional, a los mismos artesanos organizados, a la academia local y regional, de manera que tengamos un consejo permanente en cada región que esté mirando el tema de la artesanía, que esté preocupándose por el tema de la artesanía, porque no es solo preocupación de la artesanía, sino también de los gobiernos regionales. Y de manera que las estrategias que se definen a nivel local sean acordes con las necesidades locales y regionales. Yo no puedo desde Bogotá dictar en esta entidad políticas específicas si no se tiene la información. Mire, una cosa importante que quiero contarle a ustedes y a los artesanos. Estamos haciendo un trabajo de afinación y de mejoramiento de los servicios que prestamos. En primer lugar, cualquier política pública para lograr efectos, y en este caso para apoyar a los artesanos de Colombia, requerimos información. requerimos información robusta, oportuna, adecuada, que permita saber dónde están los artesanos, qué producen los artesanos, cuál es su composición y su descripción demográfica. Y por eso, desde el año antepasado, estamos montando el gran sistema de información estadística para la artesanía, regionalizado, inclusive hasta la georreferenciación, es decir, hasta la localización en el territorio de los artesanos, y no solo los artesanos, sino los demás actores de la cadena de valor de la artesanía, los comercializadores, los productores y recolectores de materia prima, los investigadores, todos los actores, los gobiernos, que tienen que ver con la cadena de valor. Entonces, es muy importante el que tener esa información a través del sistema nacional estadístico de la artesanía, que a través de un convenio que hicimos con la Universidad Nacional, ya tenemos toda la arquitectura, y lo tenemos alimentado con una importante información estadística de fuentes secundarias. Con el montaje de los laboratorios a nivel regional, siempre hay una actividad que es la afinación estadística, la recolección de la información, la caracterización de los artesanos. En fin, esa es la columna vertebral que nos permite afinar y precisar la política en beneficio de los artesanos de Colombia. La Secretaría de Colombia, primero, está colocando recursos, estamos colocando el grupo. Segundo, estamos brindando la experiencia de 50 años de esta entidad, en términos de diseño, en términos de capacitación, de formación, de información, de asesoría, de asesoría especializada. Estos servicios que sabemos o que hemos aprendido en los últimos 50 años son los mismos servicios que se van a brindar en las regiones. y para llegar a la mayor cantidad necesitamos formar más facilitadores, formar más diseñadores, formar nuevos operadores, necesitamos generar masas críticas en las regiones de prestadores de servicios para asesorarlos y para certificarlos, para que se pueda multiplicar la labor. Entonces, la acción de la Secretaría de Colombia no solo es dar recursos, sino además de eso transferir su conocimiento, transferir sus metodologías y tecnologías, hacer el seguimiento, el monitoreo, la evaluación para poder avanzar y aprender de lo que se hace. De manera que es todo el conocimiento y toda la experiencia adquirida por esta entidad es puesta al servicio de los colombianos en forma ampliada porque hemos logrado con esta administración nuevos recursos y recursos importantes que sumados con los recursos nacionales generan sinergias para desarrollar la actividad artesanal en Colombia, para visibilizarla, para lograr no solamente la visibilización, claro, sino para que sea un instrumento como efectivamente se prevé de generación de ingresos para los involucrados, de mejoramiento de su calidad de vida y por supuesto, desde la perspectiva cultural, es patrimonio de esta nación los oficios artesanales que hay que rescatar y mantener. La idea es que en cuatro años vamos a llegar a los 32 departamentos de Colombia y a Bogotá, o sea, a 33 entes territoriales. Hace dos años habían cuatro laboratorios en Colombia, laboratorios de diseño que se desarrollaban, digamos, básicamente, estaban ubicados en el Antiguo Caldas y en Nariño. Antiguo Caldas son Caldas, Luis Aralda y Quindío y el Departamento de Nariño. El año pasado hicimos un esfuerzo por empezar toda esta sensibilización con los gobiernos locales y logramos crear siete nuevos. Este año, en el año 2014, vamos a tener 14 laboratorios, o sea, 14 departamentos con laboratorios de diseño fortalecidos. El año entrante un poco más de 24, el siguiente año los 32, más Bogotá. La idea es que en estos cuatro años logremos tener en todos los departamentos por lo menos un laboratorio de diseño. ¿Qué es el laboratorio? Es ese espacio de coordinación donde se brindan los servicios de apoyo a los artesanos, ¿cierto? Y digamos que eso está proyectado para cuatro años. Este año, no tengo la lista exacta, pero están los mismos antiguos, digamos de antes, los tres de la zona cafetera, más Nariño, pero entra Cundinamarca, Uyacá, Atlántico, Bolívar, bueno, si me escaman otros nombres, no los tengo en la mano. Son 14 departamentos que van a aparecer en nuestra página web listados. Y el año entrante, el DOC, vamos a tener el 24. El mensaje para los artesanos es que el gobierno nacional a través de artesanías se está interpretando las necesidades del sector. Sabemos que necesitamos mejorar la atención, llegar a mayor número, que necesitamos ser muy creativos en la búsqueda de nuevos mercados. Cada vez más la competición y la competencia es mayor. Estamos siendo inundados por mercancías y artesanías falsificadas de la China. Por eso es importante el tema de la protección de los derechos y de autor. Y en eso, junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia de Industria y Comercio y todos los instrumentos a la mano para defender a los artesanos de Colombia frente a la invasión de copias, por un lado. pero por otro lado también nos interesa que los artesanos puedan vender y entonces y poder vender se necesita hacer los productos y las artesanías con calidad. Entonces ese tema es muy importante y esa calidad tiene que ser sintonizada comercial al principio con los mercados. Entonces ahora digamos nuestra subgerencia comercial se llama subgerencia de promoción comercial porque lo que nos importa no es porque artesanos de economía es una entidad pública en la práctica aunque es una sociedad de economía mixta el 98% de sus acciones son del Estado. Entonces nos debemos al país nosotros tenemos que trabajar por todos los artesanos de Colombia no somos una empresa privada que competimos con otras para importar o exportar no. Queremos facilitar que hayan muchos privados muchas organizaciones de artesanos produciendo comercializando vendiendo generando nuevos canales de comercialización ferias eventos etc. etc. Entonces yo quiero decir a los artesanos que en este momento están digamos sintonizadas las demandas de los artesanos con lo que el Estado debe hacer y lo estamos haciendo de manera que es importante que en sus departamentos a través de las Secretarías de Cultura de las Secretarías de Desarrollo Económico de Competitividad y aún de Agricultura que son las que están poniendo recursos y nosotros estamos también contribuyendo para lograr una bolsa que con esa bolsa se definen los proyectos para cada departamento entonces yo creo que es una buena noticia para los artesanos de Colombia y es que tenemos que trabajar juntos de la mano como socios para lograr mejorar la competitividad de las artesanías y en última mejorar la calidad de vida de los artesanos que se expresan por los mayores ingresos derivados de las ventas de sus productos y en continuación de susnite y en continuación por favor de las Kubernetes de losmand airports y en continuación de las principales y en continuación que cont поговорan y en continuación que la belleza en comunidad de las